Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias. Gracias porque hemos llegado hasta aquí para escuchar tu palabra, Señor. Hemos llegado aquí para escuchar lo que tú piensas de nosotros. Y piensas, Señor, que es necesario fortalecernos. Ahora es el momento de la fortaleza, no en el momento en que venga la situación. Ahora, Señor, nos esforzamos. Ahora, Señor, cobramos nuevas fuerzas. Y yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias porque tú estás con cada uno de nosotros. No importa aún ni lo que nosotros mismos pensemos, Señor, de nosotros mismos, sino lo que tú piensas. Te doy gracias. Vamos, iglesia, levántate tus manos al cielo. Oh, aleluya. Recibe fuerzas de tu Dios ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Recibe fortaleza. Recibe fortaleza. Dice el Señor, no te voy a quitar lo que te fortalece. No te voy a quitar la prueba porque eso te va a hacer más grande, más fuerte. Vas a pasar por encima de eso como si pasaras por un campo abierto completamente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo sigo proclamando, Señor, este año es el año de la buena voluntad de Jehová sobre este lugar, sobre tu iglesia, sobre cada uno de mis hermanos, sobre cada familia, Señor. Yo sigo decretando, Dios, tu palabra, proclamando, Señor, el día de la venganza tuya. El día, oh Dios, de que tú retribuirás a tu pueblo, Señor. Oh, gloria al Señor. Y quiero leerte esto. El Señor dice que Él ha ordenado que a los afligidos de Sion se les dé gloria. En lugar de ceniza, óleo de gozo, en lugar de luto, manto de alegría, en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados, ¿sabes cómo Dios te va a llamar? Sabes, iglesia, árboles de justicia, plantillo de Jehová, para, ¿sabes qué? Para gloria suya, para gloria suya. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Ya no te sigas mirando como la misma situación que tienes. Ya no sigas mirando a tu circunstancia. Mira a tu Dios, mira a tu Dios, mira a tu Dios que es más grande que tu circunstancia. Aleluya. Y está esperando que te salgas por encima, que te consideres un hombre fuerte, una mujer fuerte, para pelear por encima de todo. Oh, Señor, fortalécelos a cada uno, Señor. Y en esta semana, cada uno pueda decir, Señor, he crecido, he crecido, he caminado una vía más cuando pensé que me quedaba en las dos anteriores, Señor. Oh, Dios, he podido, he podido, Señor, ir hacia adelante en medio de esta situación. Yo te doy gracias, Dios. Hoy tú eres el que da nueva fuerza. Hoy tú eres, Señor, el que nos hace volar como las águilas, Señor. Yo lo creo en el nombre de Jesús y te doy a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Gracias, 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 mi Dios. Eres tú, Señor, eres tú, Señor, porque tú eres fiel, porque tú permaneces siempre fiel. Hay alguien que le pueda decir, Señor, es tu fidelidad lo que me mantiene en vida. Es tu fidelidad lo que me mantiene en vida. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, gracias, te damos. Vamos, dile al Señor nuevas fuerzas. Aleluya. Que más fuerzas te entreguen, Señor, sí, espero hoy en Dios, espero hoy en Dios, mi Dios. Hoy siempre te irás, Señor, mi fortaleza. Monte Amaneces siempre fiel. Amás malo. El amameces siempre fiel, tú permaneces fiel, jamás me fallarás, fiel, jamás jeje. que te darás por mí mi alma consolarás levantarás mis alas como a mi lado Señor te alabo te doy gloria Señor te doy gracias venimos ante ti Señor agradecidísimo Señor porque tú realmente eres cada día más especial cada día se maravilla mi alma Señor y tengo que decir oh Dios de oídas se había oído pero ahora te conozco